de la audiencia acumulados, está ocurriendo una situación pues delicada en Hermosillo con los basureros clandestinos, no es nuevo, pero en estos tiempos de pandemia es la verdad increíble lo que está ocurriendo en diferentes colonias y ya se está empezando a multar a la gente que tira basura y ojalá que nos empiecen a multar cuando desperdiciemos el agua, cuando cortemos un árbol, cuando estemos dañando ya el medio ambiente. Es un tema que no se le han tomado en serio los gobiernos y crece y crece la problemática. Mire, tenemos un video, no sé si tenemos el video por ahí, de cómo vamos a vestir, de cómo varias colonias con basureros clandestinos en esta etapa de Hermosillo también, pues ¿qué está pasando en la capital? Basura por doquier. Gino Saraco, el director de inspección y vigilancia, buenos días. Ah, no, pensé que lo tenía en la línea. Bueno, vámonos con esa información de cómo está ocurriendo en diferentes colonias la presencia de basura. Ya, en verdad, va a tener que haber una especie de cuerpo sanitario de vigilancia, de supervisión en Sonora. Les falta creatividad a la autoridad. Las autoridades están ocupadas en contar muertos y en otras, en Sonora, pues en cierre de sexenio. Ya lo que quiere este palacio y gobierno, el mensaje que manda la administración cada día que pasa de Claudia Pavlovich es que ya se quieren ir con temas, la verdad, que no están en la agenda y otros temas de muy bajo perfil. Y los candidatos también, ojalá que en campaña empecemos a ver las propuestas de cómo le van a hacer o los ayuntamientos, porque tiene que haber ya una visión sanitaria de la situación. Supervisores sanitarios para pandemia, para COVID, por supuesto, para cualquier tipo de contingencia. Una nueva perspectiva para enfrentar la vida. El mundo cambió, señores de los gobiernos. El mundo cambió. El 2020 ya es un mundo viejo. Antes, después de la pandemia, es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo, en verdad. Y más allá de que están diciendo no salgas, no salgas. Sí, exactamente. Hay que cuidarnos, hay que redoblar esfuerzos, porque somos los primeros responsables los ciudadanos. Pero tiene que verse ya con una perspectiva medioambientalista y sanitaria en los gobiernos. En serio, lo que decía ahorita, a ver, se desperdicia todavía el 40% del agua en el mocillo. Se siguen talando árboles, se siguen comiendo cerros, las constructoras hacen lo que quieren. No hay una perspectiva con enfoque sanitario medioambientalista. El mundo cambió. Y están haciendo lo mismo. O vemos lo mismo. Dino Saraco, ¿qué es lo que está ocurriendo con lo que tiene que ver la basura en la ciudad? ¿Cuántos basureros clandestinos hay? Si podemos poner el video de Twitter que compartí, por favor, que eso está elaborado, para que vean la basura en diferentes colonias. Gino, adelante, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, Luis Alberto? Bien, a ver, ¿cuántos basureros clandestinos hay? Y veo que ya multaron una persona ayer con más de 13 mil pesos. Sí, multamos a dos ya. Ya multamos a dos. Ya en el operativo conjunto que traemos con seguridad pública, ya multamos a dos personas que detuvimos ahí tirando basura en los basureros clandestinos. Tenemos más de 10, Luis Alberto, detectados en la ciudad. Tenemos más de 10 basureros detectados en la ciudad. Y la verdad es que aquí es un tema de conciencia, Luis Alberto. Te comento, pues acabamos de limpiar y hacer una limpia en todo el boulevard Quintero Arce, que la verdad es que era un basurero clandestino. La gente es jugar, es jugar, y siguen tirando basura. Hicimos la limpia y al día siguiente ya teníamos basura otra vez en esos lugares. Bueno, o sea, la gente no, 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 no ve, pues no, 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 no comprende que ellos mismos nos tienen que ayudar. ¿10 en toda la ciudad? Se me hacen pocos, eh, detectados. O sea, son 10 detectados de alto riesgo, ¿no? De, 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 que tenemos, que tenemos como, como foco de infección. Te lo comento, uno de ellos y, y, y de los más grandes es el que tenemos en el boulevard Las Torres. Tenemos, tenemos, tenemos uno en Gaspar Luquen, al final del Gaspar Luquen, donde está el, el que de Juan Chalate, tenemos otro, tenemos el Plaza Sur, eh, tenemos este, el Quintero Arce que te comento. Son, son los que tenemos más complicados, pues, ¿no? Y, ¿se han generado desde cuándo, desde cuándo están? No, no, tienen, tienen años, tienen muchos años, tienen muchos años que, que la gente, pues, yo que ya por costumbre, siguen tirando la basura en esos lugares, ¿no? ¿Y qué esperan para poner orden ustedes? No, estamos poniendo orden, eh, te digo, hemos, hemos hecho más de, más de 75 notificaciones a los, a los dueños de los, de los, de los, de los, de los, de los terrenos. Y, eh, estamos, estamos poniendo orden, vamos a poner orden en esto, Luis Alberto. Notificaciones, pero, ¿qué sigue después de las notificaciones? Porque son como llamados a misa, se me hace. Eh, no, 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 la verdad, la verdad, bueno, a lo mejor en su momento sí, pero, 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 pero en este, en el, a partir de, a partir de, a partir de enero, que hemos tomado la responsabilidad ahí, va, vamos a, vamos a tomar acciones muy, 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 muy fuertes, ¿no? Para poder erradicar estos, este tipo de basureros, ¿no? ¿Cuánto es la multa por tirar la basura? Fíjate que tenemos un detalle ahí con nuestro reglamento, Luis Alberto, la verdad es que la multa está muy, muy, está topada en 150 humas, 13,343 pesos, es la multa, es el máximo, estamos haciendo unas modificaciones al bando y al reglamento para poder, para poder tener, este, sanciones no ejemplares, ¿no? ¿Cuántas personas se multó el año pasado por tirar basura? No, más de tres. Híjole, y ahora llevan dos, pues ya es casi... Llevamos dos, el, el, el sol el día de ayer, ¿no? ¿Cuánto es la multa para empresas que contaminan por basura, por ejemplo? Lo tenemos topado en los 150 humas, 13,343 pesos. ¿O sea, es lo mismo una persona que una empresa? Sí, o sea, las sanciones van desde, desde 10 humas a 150 humas, ¿no? Por eso, pero no es nada. Al criterio, al criterio, al criterio del inspector. La verdad es que necesitamos hacer modificaciones al reglamento, necesitamos echarnos un clavado en, 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 en el bando de policía y gobierno. Sí, es que, es que, es que, es que es la misma con los árboles, si, con los árboles, ¿a cuánto se actualizó la, la multa al millón, verdad? Al que sale un árbol. Sí, es correcto. Y al que tire basura está en 13 mil pesos en Hermosillo. Una empresa es igual que un, que un, una persona, digo, aparte que está disparejo, está muy, no está parejo. Es un, es una ridiculez, con todo respeto, es lo que dice. No, 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 está claro, Luis Alberto, este, pues es parte de lo que, es parte de lo, de lo que vamos a, a trabajar, ¿no? Bien, ¿cuál es el llamado, entonces, qué haces para cerrar? Pues la verdad, la verdad es que le pedimos a la, a la, a la sociedad que nos ayude a no tirar basura, porque una ciudad limpia es una ciudad bonita, una ciudad limpia es una ciudad, pues, que, que, que podemos vivir con calidad, pues, entonces le pedimos a la sociedad y a la, y a la gente que, que nos ayude, pues, ¿no? Que nos ayude a, a, a tener limpia esta ciudad, ¿no? El desperdicio de agua a ti no te toca, ¿verdad? A ti no, 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 no. Es otro tema. Bien, pues, ahí está, ahí está la, los diez puntos, dices, que están generando conflictos, focos de infección, los principales, hay dos personas multadas, tienen muchos años, hay 75 notificaciones, 13 mil pesos la multa para empresa o persona, pues, por eso se hace lo que quiere, por eso también verá cuánto, hay que averiguar cuánto vale la multa por el agua, por desperdiciar agua, estoy seguro que es también irrisor y anda por lo mismo. No le estamos metiendo enfoque medioambiental y que la gente se enoja, siempre se va a enojar la gente, alguien tiene que poner orden en esta ciudad, con enfoque ambientalista y en este estado. Gracias, Algino. Gracias. Desde el año pasado...